Bueno, para seguir avanzando vamos a hablar acerca de la educación vial para crear conciencia en todos los ciudadanos. Tenemos la educación necesaria como para comportarnos bien en las diferentes calles y avenidas de nuestro país. Hoy vamos a dar la bienvenida a Roberto Valdés, investigador y docente de educación vial. ¿Cómo educarnos? ¿Por qué tantos accidentes con fallecimientos de por medio? Es algo bastante complicado. ¿Hay políticas como para poder disminuir tanto accidente en el país? Roberto, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenido. El gusto es mío, querido Richard. Amigos, amigas que cotidianamente nos ven. Es para mí realmente un honor estar nuevamente en el canal porque es tan importante, amigos y amigas, hablar sobre este vital tema que es educación y seguridad vial para nuestro país. La OMS hace 10 años, amigos y amigas, ha lanzado el diseño para disminuir la Comisión de Accidentes de Tránsito, donde 182 países han participado en esta tarea para poder reducir este dramático tema. Porque miren, en nuestro país en la actualidad los accidentes han superado, en el último dato del INE, más de 15 mil personas heridas y aproximadamente 1.500 personas que han fallecido producto de accidentes de tránsito. La falta de educación vial, amigos y amigas, es el factor vital. El consumo de alcohol en la conducción, el exceso de velocidad, la falta del uso del cinturón de seguridad y el casco de seguridad. Muchos jóvenes están muriendo en nuestro país, lamentablemente, por esta falta de conocimiento. Y hay un tema que quiero hacer referencia a nuestras autoridades, exhortarlas definitivamente al cumplimiento de una ley que está establecida. Porque imagínense, nuestro Código de Tránsito actual, lamentablemente, carece de un estamento completo. Es incompleto. No estamos hablando de temas vitales para una reducción. Y eso lo dice la OMS, no lo dice Roberto Valdés. Lo dice la OMS porque precisamente los datos en 10 años, que culminan este año, querido Richard, nos lanzan datos dramáticos. Solamente un 90% de los países precisamente se encuentran en dramáticos datos de hechos de tránsito. Y nuestro país está ubicado en el puesto 8 de países inseguros. ¿Pero cómo podemos hacer para disminuir esto? ¿Qué se debe proponer? En principio, mira, y yo debo hacerlo, esta tesis que yo le desarrollé a la Universidad Mayor de San Andrés, imagínate cuántos años han pasado. Y yo ya estoy, ya estoy como muy cansado de hablar. Y yo ya no puedo ir a rogar a las autoridades el aplicar un cambio en nuestro sistema educativo. Es la única manera como han hecho Argentina y Chile, que son los países cercanos al nuestro, que han reducido los accidentes de tránsito. Yo pido a nuestras autoridades en esta etapa coyuntural también, que tomemos en cuenta un tema fundamental. El tema de educación y seguridad vial, que está matando mucha gente, jóvenes en la actualidad, que no han llegado a comprender este tema. Y personas mayores también. Es importante que nuestras autoridades que están viendo en este momento tomen cartas en el santo. Yo me reuní con una autoridad, no voy a dar el nombre, pero lamentablemente me dijo lo siguiente. Ya tenemos expertos de otro país. Imagínense, amigos y amigas, personas que hacemos investigación científica, no tenemos una cabida. Y esto es lamentable. Y lo mismo ha sucedido en anteriores años. A mí realmente me extraña y me duele como un profesional que trabajo actualmente en investigación. Y que no tengo ese apoyo. Tengo que trabajar solo en medios de comunicación, en la radio. También soy periodista, pero el apoyo es muy poco. Y yo necesito el apoyo de las autoridades que realmente amen a nuestro país, que seamos verdaderos patriotas, en poder desarrollar ya no estos cursos pequeños, talleres que dicto yo. Pero necesito yo apoyo, necesito un apoyo que el gobierno me dé. Y yo sé que vamos a poder lograr un trabajo científico que alcance datos. ¿Podemos dar un par de sugerencias, por ejemplo? Por favor, claro que sí. Dentro de las sugerencias que yo en este momento voy a plantear es la utilización del casco de seguridad. A mí realmente, querido Richard, yo conduzco motocicleta todos los días prácticamente. Hoy no porque me vine muy temprano. Pero el casco de seguridad yo lo veo que utilizan en los brazos. Imagínense el grado de irresponsabilidad y falta de conciencia. El casco es para utilizarlo porque es un instrumento de seguridad. Que pareja y el acompañante también de utilizarlo. Por supuesto, el acompañante que tiene mayor probabilidad y riesgo de fallecer. Y el otro tema es la utilización del cinturón de seguridad que no lo vemos en el transporte público. Casi nadie. Absolutamente nadie. Entonces, eso y el tema de la conducción. La 259 nos habla del consumo de alcohol que lamentablemente se continúa dando y no hay un control. Y lo peor de todo esto es que en muchos casos los jóvenes aún están infringiendo esto, que los está llevando a la muerte. A mí me preocupa bastante, querido Richard, amigos y amigas que nos están viendo en la actualidad. Quisiera dar tal vez mis números telefónicos, si es posible. Yo estoy con el 226-1883 en la oficina y también el 777-5954. Soy un investigador muchos años, amigos y amigas, y hago el trabajo de docencia también en esta materia. Brindando siempre a la sociedad y tratando de que mi país, nuestra amada Bolivia, tenga educación vial en nuestro sistema educativo. Bien, gracias a Roberto Valdés, investigador y docente de educación, con estas muy buenas sugerencias a esta hora.